Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. No sé, llevo como dos o tres minutos intentando hacer algo para que la imagen no se vea tan blanca. Me da la impresión de que en la cámara se ve todo muy blanco a mi alrededor. No sé si es la impresión que me da o es el móvil o qué. Decídmelo abajo en comentarios porque yo no sé qué hacer con la imagen. Hay veces que pongo el móvil y me parece que la imagen se ve blanquecina, no se ven los colores vivos. No sé si me lo parece o qué. Pero bueno, dicho esto, hoy quiero enseñaros algunas compras que he hecho a lo largo del mes de junio. Y creo que es el momento de enseñaros esas compras porque no quiero que se me junte con el vídeo de revistas con regalos de julio, productos terminados que haré a finales de junio, porque como veis no he podido subir un vídeo de productos terminados el día 15 porque no he gastado muchos productos. Espero que hasta finales de mes sí pueda gastar más cositas. Y bueno, como habéis visto en el título, tengo un pedido a Elf, tengo un pedido a Druni, luego tengo algunas cositas de Vinted también, son varias cositas y nada, son cositas así interesantes que espero que os guste. El labial que llevo hoy es este de aquí que os enseñé en el último vídeo de Zara, este rojo así brillante. Es un labial muy muy pigmentado, es el tono, a ver, Velvet Pigment Symphony, que lo cogí de rebajas en la página web de Sephora. Y así es como queda en los labios, me gusta mucho, es bastante potente, que sepáis que tiene mucho los labios. Y los pendientes que llevo son los pendientes de Hey Happiness, que os enseñé también en el último vídeo. Tengo la cajita por aquí, aquí está la cajita de Hey Happiness, me enviaron este par de pendientes y un par más. Os voy a dejar foto por pantalla o un vídeo de los pendientes de cerca, me los enviaron. Y os recuerdo que tengo un código del 10% en la página de Hey Happiness hasta el 14 de julio de 2023. El código es Alina Channel 10, os lo voy a dejar abajo y también os voy a dejar links de los pendientes si os gusta. Y bueno, si no os gusta, pues ellos tienen un montón de pendientes, pulseras, cadenas, un montón de cositas. Vamos a comenzar este vídeo con ELF. En ELF compré estos dos bálsamos desmaquillantes de aquí. Estos bálsamos son de mis favoritos, son esos bálsamos desmaquillantes que deriten todo, labios, ojos, rostro, todo, todo lo derrite. Y lo mejor es que en contacto con el agua se hace leche y me gusta muchísimo ese formato, esa sensación. Yo tengo ahora mismo este en uso, hice un pedido hace un tiempecito, tenía envío gratis y compré nada más este producto y me flipa. Fijaros como lo tengo, lo tengo por la mitad. Lo recomendó Eva Davis y me encanta. Huele a limpio, así a dulcecito y está genial. Me parece que cuesta 14 euros, ELF envía a España sin problemas, tiene ácido y alónico, ceramidas y péptidos. Y tiene, de cantidad me parece que tiene 55 gramos, creo que lo pone en la cajita. A ver, no, 56, lo pone por aquí, 56 con 5 gramos. Parece poquito, pero cunde un montón, es vegano, cruelty free y me encanta, así que os lo recomiendo. Tengo este en uso, pero compré dos más para tener. Como habéis podido comprobar el pedido, lo he hecho expresamente por el bálsamo desmaquillante. Pero como no, pues he comprado alguna cosita más y es que vi en la página web estos labiales, los Glossy Lip Stain. Glossy Lip Stain, me parece que cuesta 7 euros, sí. Y yo he cogido el tono Basic Beige, Basic Beige es así, es bastante chiquitito. Y es ese labial que es como un gloss, brilla como un gloss, pero es mate. Vais a ver el tono, el tono es este de aquí. Es un marroncito, teja, muy, muy bonito este tono, muy bonito. Y ya os digo, es fijo, pero brillante, fijo, pero brillante. Un montón de marcas, ha sacado este tipo de labial y pues ELF también y lo he probado. Y me gusta mucho porque queda con este acabado así brillante, pero mate, totalmente fijo. Ya que estaba ahí en la web de ELF, pues compré estas toallitas de aquí. 5 euros me costaron, venían así dos paquetes. Este lo tengo ahora mismo en uso. Y son las Makeup Remover Cleansing, estas de aquí. 5 euros estaba además también de rebajas. A mí me van súper bien las toallitas estas desmaquillantes de Primark. También tengo las de Bifaz, que no las he empezado todavía, pero quise probar con estas también. Y no vienen muy impregnadas, sinceramente, tengo que decirlo, no vienen muy, muy impregnadas, pero está bien. Yo las utilizo para quitar lo gordo del maquillaje, también para quitar algún bálsamo desmaquillante. No, este no, porque me gusta disolverlo con agua, pero hay uno de W7, el Peach de W7, que ese no emulsiona para nada con el agua. Y lo quito con este tipo de toallitas y después, evidentemente, termino con mi gel limpiador y me sirve para eso. Viene así, el olor es muy dulcecito, es un olor muy dulcecito, pero me hubiese gustado que fueran un poquito más impregnadas de líquido. Están bien. Y eso es todo lo que compré en la página de ELF, pero me regalaron dos cositas. Te dan a escoger una lista de productos que tienen para regalar. Y yo me he cogido este tamaño pequeñito del Seabright Putty Primer o Patty Primer con 2% de vitamina C. Este es el Putty Primer con vitamina C, el nuevo que ha sacado. Y es este de aquí, que ya lo he utilizado, como podéis ver, así es como viene. Me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Lo voy a poner aquí y lo voy a extender. Fijaros cómo es. Y deja la piel, el olor no, es un olor rico, hidrata mucho. Hidrata mucho, no es que sea súper, súper luminoso, pero me gusta. Me gusta cómo hidrata la piel, ¿veis? Así está. Me lo compraría en un tamaño grande, sinceramente. Aquí, pues bueno, no me ha dejado la piel muy luminosa, pero sí que tiene un ligero acabado luminoso, sí que hidrata. Yo, por ejemplo, tengo este de aquí, el Poreless, el Primer, este Putty Primer Poreless. Lo tengo así. Y bueno, este es bastante hidratante. ¿Veis? Lo voy a poner por aquí. Bastante hidratante. Y no me parece que haga algo con el tema poros. Sí que hidrata y deja la piel bonita, porque hidrata y se adhiere bien la base de maquillaje. Pero no me parece que haga nada, nada con los poros y yo sí que tengo poritos dilatados. Lo he estado viendo. Se vende en la web así en este formato, 6 o 7 euros. El tamaño grande cuesta 14 euros, el tamaño grande. Y te regalo también este serum para pestañitas. Este ni siquiera lo he abierto. Me imagino que lo tendrán en tamaño grande en la página web. Nunca he probado un serum para las pestañas. Y bueno, me ha parecido un buen momento. Es así, este producto, este serum. Que viene en este formatito así de pincel. Bueno, pues lo pondré, lo pondré por la noche en las pestañas a ver qué tal. Sí que me apetecía probar el primer este de vitamina C, que no está nada mal. Pero ya os digo que el pedido lo hice por los bálsamos desmaquillantes. Vamos a pasar ahora a Druni. En Druni compré varias cositas. El pedido sinceramente lo hice por este Lip Oil de aquí. Este Lip Oil, os digo también el precio, 14 euros. Yo quería el rojo, pero el rojo no estaba en stock. Y me tuve que coger el número más oscuro, a ver si viene aquí. El 10, el 10, sí, el plan. Que es el moradito. 14 euros, no sé si os he dicho el precio. En Sephora está por 24,99 euros, eh. 24,99 euros en Sephora y en Druni está por 14 euros. Fijaros este aplicador, qué gordito que es. Me encanta. Lo voy a poner aquí. Deja mucho tono, eh. Bastante tono deja. Me encanta cómo deja los labios. Huele a moras totalmente. Realmente lo he utilizado muchísimo y es mi gloss favorito del momento. Da muchísimo color en los labios. Es súper hidratante, no es nada pegajoso. Huele súper, súper bien. Es de Clarins y el precio pues me ha parecido muy, muy bueno. Y tengo pesado cogerme más. Me encanta. También de Clarins y por 14 euros también me cogí este Lip Tint, el rojo. Este viene así en formato pincelito. Lo voy a poner aquí debajo. En formato pincelito. Y es este rojo así, naranjita que veis. Huele súper, súper bien. Y la diferencia entre este y este es que este es un aceite. Y este se va a secar y se va a quedar ahí mate. Vamos a dejar que se seque. Ambos huelen súper, súper bien. Sí que es verdad que no me gusta de este el formato de pincelito. No se me da muchas cosquillas en los labios. No me gusta el aplicador. Hubiese preferido un aplicador normal. Pero me gusta mucho el color. Y huele, es que huele genial. Buf, qué bien huele. Fijaros. Este se ha quedado ahí. Ha teñido la piel. Y da, en los labios da ese efecto de labio mordido. Este pues está ahí. Y me encanta. Entre los dos pues prefiero el de arriba, sinceramente. Otro que cogí. Es este otro de aquí. Porque es que se me fue. Se me fue y bueno. Y os digo una cosa. Todo esto por querer el Gloss S en este formato así de Dior. El de Dior. Ya sabéis. El Gloss S con el aplicador así gordito y tal. Os dejaré una imagen porque ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama. Pero todo eso por querer ese. Pero ese es demasiado elevado de precio. Y bueno. También vi este. Este bálsamo perfeccionador de labios. Que aquí es que no veo yo el tono aquí. ¿Cuál es el tono? No veo el tono. Pero fijaros. Este viene así. Con esponjita. En un tono borgoña. Fijaros. Qué bonito este. También. Y qué hidratante. Y qué olor. Veis los tres son diferentes. Me encanta. Me encanta. Es tan hidratante. No sé si lo tengo por aquí. Ah sí. Sí que lo tengo. Yo tengo este bálsamo de aquí. Este es el embellecedor de labios en tamaño normal. Y este es el embellecedor de labios. Pero sin color. Bueno sin color. En un colorcito. Rosita pues muy muy palidito. Veis. Y prácticamente en la piel. Es que ni se nota. Pero es de un. Es un rosa. Este no sé dónde lo tengo. Pero vamos. Que es lo mismo. Es lo mismo. El tamaño mini. El tamaño normal. Me flipa. Me flipa. Y ya os digo. En Druni. En Druni no en Sephora. Que en Druni es mucho más económico. Y cómo no. Cómo no. Pues me he cogido este también. Es que 14 euros. 14 euros. El Lip Comfort Oil Intense. En el tono 03 Intense Raspberry. Es así. Cómo huele por Dios. Ah. Ah. Frambuesa. Me encanta. Aquí lo pongo. Aquí lo pongo. Tiñe también. Es muy parecido. Al de antes. Pero este es más rosa. Este es más rosa. No sé cómo lo veis ahí. Pero este de aquí es más rosa. Más. Este tira más a rojizo. Y este tira más a violeta. Me encanta. Me he hecho con un montón de glosses para labios. Pero es que todos me gustan. Me gusta el olor. Cómo tiña la piel. Así que os los recomiendo muchísimo. Si queréis algo para los labios. Pues de Clarins en Druni. Tenéis un montón de cositas para escoger. Y voy a sacar una toallita de estas de Elf. Que huele súper bien a limpio. Y me voy a quitar los swatches. ¿Veis cómo es? Pues como las de... Como las de Primar. ¿Veis que el último me ha teñido la piel? Pues lo que os decía. El último gloss de Clarins. Y fijaros por aquí el marroncito de Elf que puse. También tiñe. También tiñe la piel. Vale. Bien. Pues vamos a continuar ahora. Y os voy a enseñar dos cositas que cogí de Primor. ¡Tacham! Sí. Estos son dos productos súper súper virales. Los cogí en tienda física. De W7. El último gloss. De este tipo. Que imita a los de NYX. Y los de NYX creo que imita a unos de Dior. Al de Dior. Que os puse foto antes. En tienda física solamente tenían este. Aunque yo quería un tono así más oscurete. En tienda física solamente quedaba este. Que es así beige. Con mucho brilli brilli dorado. Muy bonito también. Tiene ese aplicador que últimamente tanto me gusta. Pero no es tan esponjoso como el de Clarins. El aplicador. Y por aquí el tono. A ver. Que no he cogido lo suficiente. Se han vendido estos. Ay Dios mío como se han vendido. Ahí ya está. Veis que es un. Es un color así. Miel. Doradito. No se ve las partículas de brilli brilli. Pero tiene ligeras partículas brilli brilli. Me gusta mucho también. Y yo también lo he cogido. El Tric. El Tric Drip Oil Lip Oil. De W7 por 2 con 75. Y como no. Yo también tenía que probar. Este corrector serum. De NYX. El Bar With Me. Que yo me esperaba. Que fuera un poquito más ligero. Más líquido. ¿No? Porque dicen que es ese concealer serum. Tiene una textura. Bastante. No es líquido. No es líquido. Pero tampoco es denso. Y fijaros. Como queda el tono vanila. Me encanta. Me encanta. Incluso lo puedo aplicar en todo rostro. Porque corrige muy bien. Tiene bastante cobertura. Y no queda nada pesado. Y creo que de ahí. Que se llame serum. Porque es ligero como un serum. Pero no líquido. Que es lo que a mí me llamó la atención. Y tiene esa cobertura. De un concealer. Y me ha gustado. Un pelín. Caro. Me ha parecido. 10 euros. O 11 euros. Me ha parecido un pelín caro. Pero es un buen producto. El otro día me lo apliqué. En todo rostro casi. Y me encantó. Otros dos productos que me cogí. Es de la marca Vichy. Un shampoo. Y un. Y un shampoo en seco. Este es el shampoo en seco. No sé si lo habéis probado. Es de la. Gama Dercos. Con vitamina B5. Biotina. Fórmula anti sebo. Para cabellos hipoalergénicos. Todavía no lo he probado. Espero que me funcione. Y luego también cogí. Este shampoo estimulante. Anticaída. Porque. Terminé con el tratamiento. Que me mandó el médico. Y se me sigue cayendo. Muchísimo el pelo. Y aunque me iba muy bien. Con ese de fito. Pues vi este. Y se me antojó. Y lo compré. El shampoo estimulante. De Vichy. De la marca Dercos. Y nada. Estaba ahí. El. El shampoo en seco. Y. Pues aproveché. Y cogí los dos. Que hice. Que no deja nada de residuo. Así que ya veremos. Si es así. Os enseño dos cositas. De Oriflame. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Este. Gel. Exfoliante. No sé si se puede ver. Que tiene. Tiene. Puntitos. De frambuesa. Y esos son los puntitos. Exfoliantes. Es el. Gel. Exfoliante. Con. Fresa. Y con. Frambuesa. Huele genial. Es el tamaño. Grande. Y. Me gusta. Muchísimo. Este gel. De aquí. También me gusta. Mucho. Este es de la gama. Essentials. De Oriflame. Y este es de la gama. Love Nature. De Oriflame. Los cogí. A muy buen precio. Por Vinted. Ya sabéis. Que cuando quiero una cosa. De Oriflame. Primero. Acudo a Vinted. Porque están muchísimo. Mejor los precios. Y nada. Estos productos nuevos. Con su precinto. Se los cogí. A una vendedora. En Vinted. Desde aquí. Vamos a. Continuar. Con cositas de Vinted. Todo. Lo que me quede. Será de Vinted. Me cogí. Dos bases de maquillaje. De Beka. Y me tiene que llegar. También. Un iluminador de Beka. Estas dos bases. De aquí. Son unas bases. Que salieron. Hace bastante. Bastante tiempo. Ahora mismo. Ya no están a la venta. En ninguna página web. Porque Beka. Ya cerró. No sé si. Tiene la colaboración. Con Smashbox. Porque sé que sacó algunos productos con Smashbox. Pero esos productos no llegaron aquí a España. Y una chica de Vinted vendía estas dos bases de maquillaje. Esta la vendía totalmente nueva. Con su precinto. No me lo pensé y se la compré. Porque al venir totalmente precintada. Pues no corre el tiempo de caducidad. Y esta es la Ultimate Coverage 24 Horas Foundation. Tiene una cobertura alta. Es bastante densita. Y me la compré. Es el tono Desert. Que me viene genial. Genial. Es de Pam. Ya la he probado. Y como os digo. Es de cobertura muy alta. No me parece muy mate. Y me gusta. Y si quiero algo más ligero. La mezclo con un iluminador. Que tengo. Luego también me cogí esta de la misma chica. Esta sí que la había utilizado ella. Es la Foundation. Dice aquí. Glow. No sé qué. Bueno. Se le ha borrado. Fond de Tain. Bueno. Se le ha borrado aquí. Lo que lleva. Esta como os digo. La había utilizado la chica en una ocasión. Es la Becca Skin Love. Esta base de maquillaje. También es de cobertura alta. Y es densita también. No son las bases que más me gustan. O sea. Esa. Esa. Full cobertura. No. No es lo que busco últimamente. Pero mezclándolas. Con. Por ejemplo. Con. Con este primer. De Charlotte Tilbury. Este de aquí. Que. Es el Brightening Youth Glow. Consigo. Que el producto se vuelva más ligero. Me gusta la cobertura que tiene. Y. De momento. Muy. 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 Bien. Son dos bases que ya os digo. Que yo las quería. Probar desde hace mucho tiempo. Y tuve la oportunidad. En Vinted. También me cogí dos cositas de Dolce Cabana. Dos productos en formato mini. En este formato mini. Los productos estaban totalmente nuevos. Y me he enamorado de este bronceador de aquí. Este pequeño bronceador. Hay que no se me caiga. Me encanta el tono. Es ideal. Ideal. Es el Solar Glow Ultra Light Bronzing Powder. En el tono 30 Sunrise. Y esto chicas. Se difumina solo. Está ahí. Solo se difumina. Me encanta lo cremoso que es. Me flipa. Me flipa. Me flipa. Es súper cremoso. Súper pigmentado. Está ahí. Súper cremoso. Súper pigmentado. Se difumina solo. Y no dudo en hacerme con el tamaño grande. Y estos dos productos se vendían juntos. Y dije. Venga. Voy a coger también el mini labial. Que es un labial en barra. Es el tono Sweet Mama 240. Un tono preciosísimo. Y lo he estrenado esta mañana. Os lo voy a swatchar. Para que se vea. A ver. Lo voy a poner ahí. Es un labial cremoso. Brillante. Súper. Súper bonito. Así que una compra estupendísima. Vamos con Dior. Le cogí a mi madre. Este corrector de aquí. De Dior. En el tono Fix It 002 Medium Sand. Es un corrector. Estaba totalmente nuevo. Que en su. A ver por donde lo tengo. Lo pongo por aquí. Lo swatcho por aquí. Está ahí. No sé si lo veis. Porque es como muy de. Del tono de aquí. En el centro. Tiene como crema hidratante. Y lo cogí. Pensando sobre todo mi madre. Porque ella como tiene arruguitas. Por esta zona. Pues necesita un corrector hidratante. Que no. Que no entre. En las arruguitas. Porque los que son muy de full cobertura. Y son bastante densitos. Acaban entrándole en. En las arruguitas. Y este. No tiene full cobertura. Es bastante hidratadito. Yo no sé si lo podéis ver ahí. Bastante hidratadito. Se difumina. Súper súper bien. Y queda muy muy natural. La verdad. Estoy bastante morena ahora en el brazo. Está ahí. No sé si se ve. El tono le queda súper bien. Y no solamente como corrector. Sirve como prime and concealer. Para cara. Ojos. Y también para labios. Para labios. No lo he probado. Sí que lo he probado. En. El contorno de los ojos. Y por último. También de Dior. He cogido una prebase. Backstage Eye Prime. En el cero. En el tono. Perdón. 001. Esta prebase de aquí. Ya sabéis que en verano. Tenemos una boda. Y para que nos aguante bien el look. He cogido esta prebase de aquí. Vale. Este producto. No lo he probado todavía. Pero. No sé. Me da la impresión. De que la chica que me lo ha vendido. Me lo ha vendido un poquito seco. No sé. Está ahí. Veis. Esta zona un poquito más blanquecina. Tendré que probarla. Porque. Desde el principio. Desde el principio. Me parecía que estaba un poquito seco. No sé. El producto estaba nuevo. Pero. No sé. No sé. No sé. Este es el único que. De lo que he comprado en vintage. De lo demás. Todo genial. Genial. Y. Os he enseñado todo. Estas han sido mis últimas compras. Compras pues. Que hice. Durante. No sé. Todo junio. No lo he hecho todo de una vez. Y bueno. Siempre he hecho un vistazo a 20 de antes. Porque puedo encontrar cositas nuevas. A muy buen precio. Pero bueno. Quitándolo de. El Prankmer. De Dior. Todo ha sido un acierto. Y aparte de estos dos productos. De Dior. Cogí un bálsamo. Un bálsamo labial. En este mismo formato. Así. Que ese. Se lo ha llevado mi madre. Lo tiene en el bolso. Que le encanta. Y nada. Es esa barra. Hidratante. Bálsamo de labios. Glowy. Que tanto. Que tanto le gusta. Pero bueno. Ya eso os lo enseño. En el próximo vídeo. Nada más. Espero que os haya gustado. Os mando muchos besos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.